Me llamo Brenda Miroslava Mena Agustillos y soy paramédico del Corpo de Bomberos. La carrera de medicina, la carrera de ayudar a las personas de emergencias médicas, toda carrera que involucre ayudar a una persona, es muy difícil ir a las emergencias y toparme con cada aspecto diferente, con personas diferentes, con emergencias diferentes. Y se inicia esto, esta vocación que lo tengo ahora, es producto de ese amor que siento por las demás personas. Mis días nunca son tranquilos, porque yo estoy en un distrito que es muy conflictivo, el distrito centro. Los pacientes de la tercera edad, infartos, dolores abdominales, lastimosamente apuñalados. Lo más perturbador son apuñalados, personas de agresión civil. El Corpo de Bomberos, lo bueno de la institución es que siempre prepara cursos. Un personal bien preparado ayuda desde la raíz a las personas. Es una institución completa, en absolutamente todo. Todos estamos conscientes de lo que está bien y lo que está malo. Cuando uno tiene un problema, necesita a alguien que te ayude. ¿Por qué no ayudar? Es demasiado llenador. Y cuando tú empiezas a crecer como persona, aprendes a valorar las pequeñas cosas. Lo que quiera ser paramédico debe ser una persona que realmente le guste. No el tema de la medicina, sino guste ayudar a otras personas. En este caso, si tú extiendes tu mano de ayuda a otra persona, es dar un granito de arena. Tal vez no para cambiar el mundo, pero de algo hay que iniciar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!